¡Fuerte! ¡Esto es muerte! Me la disfrazan de entrada popular de 80 soles de burga. Creo que es bullying esto. ¡Muy bien! ¡Mira! Está de entrada popular 80 soles un abuso de entrada popular. Y la cara es purga. ¿Y sabe que soy yo? La hinchada peruana que protesta. Y la hinchada se tumba en la entrada. ¡Suscríbete!